Un grupo de jóvenes a bordo de un auto compacto entraron a un sector comercial ubicado en Navasol y Periférico Luz Echeverría para llevarse un carrito de supermercado. Alrededor de las 11.30 de la mañana de este martes, uno de los acompañantes del conductor tomó el carrito de supermercado y emprendieron la huida a toda velocidad. Los conductores observaban con asombro cómo el carrito fue sujetado por los brazos de un joven al vehículo sin medir las consecuencias del peligro. Un ciudadano se acercó a los reporteros de RCG para informar que estos jóvenes con playera guinda, presuntamente alumnos de la Universidad Autónoma del Noreste, habían tomado el carrito y se lo llevaron. En el semáforo de Lea, el auto esperaba la luz del semáforo cuando encendió a verde, tomaron por el boulevard Nazario Ortiz a toda velocidad. Luego, se dirigieron a José Moussa de León sin disminuir la velocidad. Más adelante, ingresaron a la colonia residencial Los Pinos y cuando detectaron que eran grabados, soltaron el carrito en las calles de Tezcatipoca e Ignacio Allende. Ahí, el carrito quedó inservible. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.